¡Marcha el paso! Ritmos, pasos, paciencia en medio del aprendizaje, integración y más, es lo que viven quienes actualmente están participando de la monitoría de danza impartida en la Casa de la Cultura. Aproximadamente en la zona rural tenemos 18 instituciones educativas y juntas de acción comunal, que también estamos haciendo un fortalecimiento con juntas de acción comunal. En la zona urbana tenemos 10 grupos de danzas, aproximadamente más o menos 300, 350 bailarines. En categorías, tenemos categorías infantiles, preinfantiles, juveniles, adultos y adultos mayores. Tenemos todo lo folclórico, lo de la región, se fortalecen los ritmos de danza de salón, tanto como bachata, merengue. Cifras significativas que indican que la cultura a través del arte aún es vigente y está siendo inculcada en los diferentes grupos poblacionales de Urrao. A través del baile nos beneficiamos con la coordinación, motricidad, disciplina. También logramos fortalecer la parte cardiovascular, agilidad y mantener la mente un poco más ocupada. Un deporte que desarrolla miles de habilidades y hace disfrutar a través del ritmo y la creatividad tanto a los monitores como a los aprendices.